Polémica en Venezuela. Nicolás Maduro anunció la apertura de un debate nacional para fijar un nuevo precio de los combustibles en el mercado interno. En un país en el que un conductor puede llenar el tanque de su vehículo con menos de un dólar. Mientras analistas consideran que la medida es necesaria dada la crisis económica por la que atraviesa la nación, el líder opositor Enrique Capriles exigió a Maduro dejar de regalar el combustible a otros países antes de subir el precio para los venezolanos. Otra vez está en el tapete la discusión sobre un eventual incremento del precio de los combustibles en Venezuela. El tema pasó de ser un rumor a una propuesta que incluso fue abordada por el oficialismo durante el tercer congreso nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Históricamente un tema álgido y muy sensible para los venezolanos. El alza del precio de la gasolina en 1989 durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez terminó en un estallido social conocido como el Caracaso que dejó un sinnúmero de víctimas fatales. Hoy día la pregunta es ¿están preparados los venezolanos para enfrentar un nuevo ajuste? Estaría de acuerdo por un lado pero por el otro no porque la situación que estamos viviendo ahorita en el país no es muy buena que llegamos, no se consigue respuesta, no se consigue nada y después vamos a aumentar la gasolina. El señor Amador es taxista, no ve mal un aumento de precio de la gasolina pero le preocupa el impacto que pueda tener en su día a día. Para mí el aumento de la gasolina traería como consecuencia también el aumento de muchas cosas como son los alimentos porque aquí es un país que todo se transporta con automóviles, con gasolina. Actualmente en Venezuela un litro de gasolina de 95 octanos cuesta 0,02 dólares. Es la más barata del mundo, por ejemplo una lata de refresco cuesta 5,5 dólares mientras que llenar un tanque de 50 litros de combustible un dólar. Para los expertos una distorsión que afecta a las finanzas y por ende el desarrollo del país. No tiene moral en lo absoluto el gobierno para levantar el subsidio a la gasolina o aumentar su precio si le sigue regalando 12 mil millones de dólares al gobierno cubano a través de la misión Barrio Adentro que son aproximadamente 7 mil 500 millones de dólares y la otra diferencia a raíz de los descuentos y regalos en factura petrolera. Una petición a la que también se suma el líder opositor Enrique Capriles. Un debate sobre el precio de gasolina pasa primero por dejar de regalar petróleo a otros países. Son unos 7 mil millones al año. De acuerdo con los expertos la eliminación del subsidio interno al combustible podría dejar al gobierno un ahorro adicional entre 14 mil y 25 mil millones de dólares al año. ¿Qué se van a hacer con los fondos que se liberen producto de la reducción del subsidio? ¿Se lo van a llevar a sus cuentas al exterior? ¿Van a ir a las mafias cambiarias? ¿Se van a concentrar en pocas manos? ¿O van a ir a la educación, a la salud que compense por ese aumento de la gasolina? La corrupción, otro enemigo que también deberá enfrentar la administración Maduro si finalmente aumenta el precio de la gasolina. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24. 12 del mediodía, 36 minutos en territorio venezolano. Establecemos contacto con Carlos Andrés Michelangeli, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzuategui y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo. Diputado, gracias por aceptar este llamado de NTN24. Buenas tardes. Gracias a ti Ronald, un saludo, y a Karen también, y a todo el circuito NTN24, y un saludo a toda Latinoamérica, especialmente a nuestro hermano país Colombia. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué significa este anuncio, esta posibilidad de que aumente el precio de los combustibles en Venezuela? ¿Evidencia de una u otra manera la crisis económica que desde luego ya quedó al descubierto en este país? Mira, vale, esta crisis, bueno, esta crisis son los 15 años que tiene, los 16 años que tiene este gobierno irresponsable de conducir el país, bueno, por este sendero, que no tiene ni siquiera un horizonte. Conducir el país por un socialismo que no lo entendemos, y esta crisis, bueno, ya no aguanta más, lamentablemente, el aumento de las gasolinas, tenemos las gasolinas más baratas de todo el mundo, es necesario, pero injusto. ¿Injusto por qué? Bueno, porque, como lo han dicho todos los vendelanos, donde lo dice todo el habitante, ¿qué se va a hacer con los recursos del aumento de las gasolinas? ¿Por qué Petrocaribe? ¿Por qué regalamos nuestro petróleo? ¿Por qué seguimos haciendo ayudas humanitarias que entendemos que la ayuda humanitaria es importante, pero cuando nuestro país se haya, está más pobre? Entonces, de verdad que el país, este aumento de la gasolina es injusto, este, no es, bueno, lamentablemente no es correcto en este momento de una crisis tan, tan feroz como la que estamos viviendo todos los venezolanos, no es una clase media, es todos los venezolanos, porque tenemos un problema de escasez, tenemos un problema de que lamentablemente todos los centros de salud están totalmente abandonados, no tenemos medicina, y yo soy diputado por el estado de Antoate, donde tenemos la reserva más grande de petróleo pesado en el mundo, en el mundo, escuchen bien, amigo de Latinoamérica, nosotros tenemos, es un estado petrolero y cada día estamos peor. Ahora, diputado, se recuerda el último intento en Venezuela por subir los precios de la gasolina, pues el último produjo un estallido social enorme en el país, ¿cree usted que un gobierno populista, como es el caso del gobierno de Nicolás Maduro, esté preparado para hacer este tipo de anuncios, para llevar a cabo este tipo de medidas, como es subir el precio de la gasolina, un tema tan delicado como ese en el país? Mira Karen, lo que pasa es que como te lo dije anteriormente, son 16 años de desacierto, ya la economía del país no aguanta más, como te lo dije antes, el precio de la gasolina es muy, pero muy barato, tenemos la gasolina más barata del mundo y después nos sigue Arabia Saudita, donde Arabia Saudita produce 10 millones de barriles diarios, y nosotros supuestamente estamos produciendo 2 millones y medio de barriles diarios, entonces ciertamente, por eso digo, yo estoy muy preocupado por lo que pueda pasar en Venezuela, este aumento de gasolina nos afecta a todos porque el transporte de los alimentos, el transporte público, todo va a traer una inflación aún mayor de la que tenemos ahora en este momento, y creo que el país, y sobre todo, porque no es al gobierno, es al país en general, a todos nosotros nos viene un momento muy difícil para nuestra querida República de Venezuela. Claro, diputado, y esa es la gran preocupación, si bien con una inflación tan alta como la que vive Venezuela, aumenta el precio del combustible, eso desde luego genera una preocupación para los ciudadanos que de una u otra manera verán su bolsillo afectado, porque van a incrementar aún más los precios de los productos. Sí, bueno, todo se da, Ronald, todo está muy mal en Venezuela, ya nosotros hace 15 años atrás teníamos por lo menos, estoy hablando del Estado Antoate y de la capital del Estado, 199 escuelas, son las mismas que tenemos 15 años después, con un barril de petróleo a un promedio de 100 dólares por barril, como lo he dicho, esta economía ha sido muy equivocada, nos preocupa todo, porque nosotros, yo, bueno, vengo de un partido socialista, yo milito en un partido socialdemócrata con una acción democrática, y claro que nos interesa el futuro y el bienestar del país, entendemos que este aumento de la gasolina es necesario, pero lamentablemente es injusto, y el gobierno está entrampado, entonces bueno, lamentablemente se descuidó, manejó los recursos como le dio la gana, y hoy en día no tiene otra salida, que el aumento de la gasolina, más otras medidas más de impuestos que ya están anunciando, que ya están preparando, para darse al pueblo venezolano, y bueno, lamentablemente nos afecta a todos. Es muy preocupante lo que viene en Venezuela, y le agradezco a personas como ustedes, a aquellos hermanos que están preocupados, yo tuve la oportunidad de estar en Colombia como observador internacional en las elecciones, y lo felicito, una elección que se manejó, bueno, de una manera muy cívica, donde se respeta mucho, y lo mismo que era aquí en Venezuela, y hoy en día no lo pasa. Bien, agradecemos a Carlos Andrés Michelangeli, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, por el Estado de Anzuategui, y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, por habernos acompañado en el informativo de NTN24, que tenga buena tarde. Gracias a ustedes por esta oportunidad.